¡Suscríbete al canal! Bueno, dijo que está muy contento, gracias a Aptra. Eso, una hora y media que estuvo hablando. El Martín Fierro se olvidó, mirá. Se olvidó el Martín Fierro. ¡El Martín! ¡Ahí el Martín! ¡Venga, el Martín! Escuchen la hinchada, ¿eh? ¡Olé, olé, en Romae! Se olvidó, se olvidó el Martín Fierro, que ahí lo fue a agarrar, ¿eh? ¡Un fenómeno, un fenómeno! ¿No estuvo suficiente para hablar una hora más? ¡No, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, se tiró todo! Vamos a agarrar, nos arrancamos y fue para otro lado. Gracias, estudio. Seguimos en el Hotel Sierra Torrentena, los Martín Fierro, y tengo al lado al zar de la televisión argentina. Es un placer tener a mi izquierda al señor Alejandro Romay. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Por qué le dicen el zar? ¿Y será porque... Para lo que vamos a felicitar, al fin le dieron el hombre de la mierda, ¿no? ¿Por qué? Se lo merecía a Sokolinski después de tantos años. ¡No, Sokolinski! ¡Vamos, Sokolinski! Me cumbió a mi, a mi hermana. Yo no quiero tener problemas con todo el contrato, pero con Sokolinski también lo inventé yo. No es la voz de Sokolinski. Sokolinski lo inventó él. Claro, todo inventó él. ¡Ah, cojo, Romay! Romay, ¿qué pasó? Una hora y media estuvo hablando. No, no, ya. ¿Ustedes toda la vida laburaron el 9, en el 11, una hora y media? ¿Extraño que trabajara en Canal 9? No, no, sinceramente no. Creo que he cumplido mi ciclo. ¿Cuántos años estuvo? ¿60, 70? ¡Eh! ¡98, dije! ¡Eh, viste! ¡Lo que hiciste! ¿Cuántos éxitos ha creado el señor Romay? Por lo menos dos o tres. No, mirá, yo he tomado decisiones. Crear no he creado muchos programas. ¿Para qué se retiró? ¿Para qué se retiró? Si te andaba fenógeno. No, pero ¿por qué es un ciclo? ¿Para qué se retiró? ¿Para gozar de mi mujer? Muy bien. ¿Para gozar de mi nieta? No, a los 80 años. Tuviste tuve una vida para gozar de mi nieta. ¡No, a los 80! ¡Gazá! ¡A los 70 años la vas a gozar recién ahora! ¿Qué cada muerte de un hijo? A esta vez lo mismo que hacerlo con un... Lo mismo que jugar al pulgo en una soga. ¿Qué? ¿Qué? Pero el padre tenía el logo de la palomita. Lo que yo quería saber. Mirá, porque la ilusión mía era que la palomita a un artista que ya me tenía podrido le cagara la mesa. Yo pensé que era por la palomita de... La cagadita de la paloma, ¿no? Y le depositara el regalo. Pero no, se pudo. Pero mire que... Bueno, me tiró un rato, yo le vengo. Si nos llaman, por ejemplo, porque usted quisiera que dirija, por ejemplo, Canal 13, Telefe, ATC, América, ¿aceptaría esa propuesta? Estamos para fundar un sindicato de Bocha, me parece. Para él. Si usted tenía que hacer un programa de televisión, ¿cómo se llamaría su programa? Viva yo. Viva yo, bárbaro, ese es Viva yo. Viva yo. En las elecciones estaba él. ¿Sería un programa de humor, sería un programa de entretenimiento, ser un programa de debates? No, no, no. Yo tuve hacer un programa de humor, hablando con sinceridad. Es todo demóforo macana. Ficción, la ficción es la que me encanta. Pero la ficción te permite poner actores permanentemente. Cuando hay algún actor que después del mes de mayo, aproximadamente, se quedó su laburo, son las 1 de la mañana y no duran el dedo, no me duermo mandame, mandame entonces uno lee libre esto y designa pero en esas anécdotas que te podres acomodar ¿cómo le gusta? le gusta trabajar en televisión y cuando va a Mar del Plata lo único que se quema en la lengua sigas así ganando ustedes los Martín Fierro oíme, tengo una ferretería podemos fabricar si yo no siento Martín Fierro gracias ha sido un placer, quedó espectacular realmente lo queremos mucho gracias señor Romay muchas gracias hasta luego Alejandro Romay la película Alejandro Romay contra los ninjas Alejandro Romay anda muy buena